De ejercicios Cuarto en la general, gran etapa, Miquel Uff, ha sido un día en el que no he tenido las mejores sensaciones El ritmo ha sido fuertísimo y pues mira, se me ha conseguido aguantar ahí y adelantar un puestito Bueno, tenéis medio hecho, un poco más cerca al menos Sí, Cris está muy fuerte y yo creo que mañana nos dará un golpe de autoridad Arusa ha desinflado Sí, ya te digo que hoy no tenía las mismas piernas que los otros días, pero estoy muy contento Decía que hoy Arusa ha desinflado, Rigoberto se ha colocado por delante de Bardet ¿Es el colombiano el rival? Bueno, sí, es un rival, está Bardet también Y bueno, pues ellos dos yo creo que mañana serán los que nos den un poco de guerra ¿Cómo ves el podio, Miquel? Bueno, pues me gustaría ver la forma arriba, ¿no? Que yo creo que es muy posible y luego vas a ver si me puedo colar ahí Aunque los otros dos están muy fuertes ¿Mañana puede dar para todo? ¿Mañana puede dar para todo? ¿Para que él gane el Tour y tú te ponen al tercero? ¿O segundo? Sí, es un buen final para eso, ¿no? Es un final en alto, los dos podemos dar el máximo ahí Y ya veremos cómo va el día Lo cura la que intentó Venga Venga